bueno amigos y seguimos con los aromas de mazal chimich labs ahora vamos igual en un bote de 10 mililitros una base 50-50 un 15% con este bus y beat tengo aquí el boom de los arts nada vamos a darle bueno según el fabricante esto es un tabaco dulce con miel y dulce de leche argentina yo lo que noto mucho sobre todo el sabor del tabaco y de rebustillo se te queda lo muy bajito el sabor de la miel lo que es el dulce de leche no lo noto estaba aquí estaba aquí tipo de rey 4 tampoco es para vapear todo el día porque a mí no no me hace mucha gracia pero bueno hay tres a cambio de atomizador y pasamos al siguiente